Muy buenos días hermanos, Dios los bendiga, les damos la bienvenida a esta su iglesia, de verdad que es un gusto tenerlos por aquí cada domingo y también los miércoles, acuérdense que los miércoles también tenemos reunión y estamos haciendo unos estudios muy interesantes los días miércoles, así pues que no se lo pierdan, es importante que tengamos una cosmovisión bíblica de nuestra función como cristianos y eso lo estamos estudiando los días miércoles, así pues que es muy importante que ustedes asistan también. La educación de nuestros hijos es algo supremamente importante, el Señor nos dio la responsabilidad de educar a los hijos y este mandamiento el Señor se lo dio al hombre, le dijo que teníamos que enseñarle todas las palabras que nos ha enseñado, tenemos que enseñárselas a los niños, en la mañana al levantarse, cuando vayan por el camino, en el momento de la cena, al acostarse, etcétera, en todo tiempo tenemos que estar enseñando la palabra de Dios y esto es muy muy importante, yo quiero que miremos todos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a leer el famoso Shema Israel, y Shema Israel está en el versículo 4 del capítulo 6, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice llamarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, ¿a quién las va a repetir? ¿cuántos están haciendo eso? Amén, gloria a Dios, esas palabras las repetirán, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De manera que este es un mandamiento que el Señor nos dio a los padres, y a veces pensamos nosotros que los mandamientos que el Señor nos dio son solamente los famosos 10 mandamientos que nosotros sabemos, pero este mandamiento es supremamente importante, supremamente importante, porque si nosotros no educamos a nuestros hijos en el temor de Dios, ellos fácilmente van a salir a la sociedad y la sociedad sí los va a disipular con el famoso secularismo, con el famoso materialismo, y finalmente los niños están expuestos a que esas nuevas ideologías realmente transformen su forma de pensar y transformen su conducta. Una de las razones por la cual la cultura del pueblo de Israel se ha mantenido ha sido porque los judíos han obedecido la palabra de Dios y justamente en este texto bíblico. Ellos se han preocupado por enseñarle a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los que vienen después, la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad grande de estarle enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que si nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces nuestra fe aumenta, ¿verdad? Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es necesario que ellos, nuestros hijos, estén escuchando siempre la palabra de Dios. En todo tiempo, al acostarse, al levantarse, en la mañana, en la tarde, cuando vayan por el camino, cuando estén trabajando, cuando estén almorzando, en todo tiempo ellos deben estar escuchando la palabra de Dios. Tienen que estar inmersos en la palabra de Dios. Tienen que estar baptizados en la palabra de Dios. Escuchaba una conferencia en días pasados, del pastor Rodrigo Tapia, y él nos explicaba que la palabra baptizo viene de un término griego, que es bapto, que significa sumergirlo para impregnarlo. O sea, cuando se quiere, por decir algo, conservar unos pepinillos en vinagre, se ponen vinagre y se dejan ahí, ¿verdad? Y con el tiempo, el vinagre va entrando dentro de los pepinillos y va quedando el pepinillo baptizado. O sea, no es que esté sumergido, sino que esté impregnado de ese vinagre. De tal manera que lo que el Señor quiere cuando hablamos de baptismo es que nosotros estemos impregnados de la palabra de Dios y estemos viviendo la palabra de Dios a cada instante, en todo tiempo, para toda circunstancia. Y en cada oportunidad que tengamos nosotros de interactuar con los demás, tenemos que tener en cuenta qué dice la palabra de Dios con eso que está sucediendo, con esa situación a la cual me estoy enfrentando, con esa situación que de alguna manera me incomodó. ¿Yo qué debo hacer en ese momento? ¿No es cierto? En algunas oportunidades nosotros no actuamos de acuerdo con la palabra de Dios. Y en muchas oportunidades simplemente nos resentimos y simplemente nos apartamos de las personas porque nos sentimos ofendidos. No es que el pastor no me saludó, se hizo el loco, pasó por la calle y no me saludó. No, mejor yo no vuelvo a la iglesia porque debe ser que tiene algo contra mí, y mejor no le voy a hacer el favor de ir, ¿verdad? Y nos resentimos. En vez de ir donde el pastor y decirle, pastor, ¿usted tiene algo contra mí? Porque dice la palabra de Dios que si tu hermano tiene algo, ve y reconcíliate con tu hermano. Así que yo vengo a reconciliarme, si hay algo por reconciliar. Y entonces, claro, el pastor ya le va a decir, bueno, está bien, entonces usted ha hecho esto, esto, esto y esto, otro, ¿verdad? Y le va a jalar las orelas. No, realmente a veces se presentan situaciones en donde uno está distraído, ¿verdad? Y no le pasa solamente a mí, le pasa a muchas personas que no se dan cuenta, no se dan cuenta que pasó su mejor amigo por el lado y no se percató, ¿me entiendes? Porque a veces el estrés, los problemas, la situación, uno está preocupado por ver alguna cosa, así que tiene enfocado su mente y sus ojos en algo. Y a veces se presentan situaciones de ese estilo. Y la gente puede tomarlo como una ofensa, pero realmente nadie ha querido ofender a nadie posiblemente, ¿verdad? O sea, démosles el beneficio de la duda, por lo menos. Y yo sé que en la medida en que nosotros seamos bondadosos con los demás y que nosotros empecemos a practicar la palabra de Dios, nuestras relaciones van a mejorar muchísimo. Porque fíjense que la actitud que podemos tomar nosotros ante eso es que no, no, es que el pastor, debe ser que yo le cago mal al pastor. No, se dio cuenta que yo no dije el mes pasado. Eso fue. O puede pensar que a lo mejor se siente discriminado por alguna razón, ¿no es cierto? Y no es así. O sea, de alguna manera tenemos que entender que todos tenemos días difíciles a veces. Y a veces no está el palo para cucharas, como decía mi mamá, ¿verdad? Y no, y a veces se presentan situaciones accidentales en ese caso y por lo tanto tenemos que extender nuestra misericordia y darle el beneficio de la duda. Pero si de todas maneras hay algo en nuestro corazón en donde de alguna manera sintamos que estamos siendo ofendidos, pienso que es muy importante que saquemos valor. para ir donde esa persona, ¿no? Llevarle un ramo de flores, como me decía una amiga ayer, y romper el hielo y decir, y hablar francamente, decirle, mira, yo quiero tener una buena relación contigo, pero pienso que hay algo que está afectándola. Y por eso quisiera hablar y saber de qué se trata. Y si lo podemos arreglar, perfecto. Si no lo podemos arreglar, bueno, por lo menos yo quiero saber que no estoy siendo ofendido, sino que fue un accidente, ¿no es cierto? Ok. Muy bien. El tema de hoy, como les comentaba, es muy interesante porque tenemos la fortuna de tener con nosotros a la pastora María Irene Esquilachi. Ella es licenciada en Artes y en Educación Bíblica y tiene una maestría también en Cosmovisión Bíblica Aplicada. Y hoy nos va a traer la Palabra de Dios. Y ya va a ser la expositora del seminario durante estos dos días. Así pues, que le pedimos el favor de que nos viniera hoy a traer la Palabra de Dios con el propósito de motivarlos para que estén también ustedes mañana en las conferencias. Amén. Con un aplauso para el Señor, por favor. ¿Cómo están? Buenos días, bendiciones. Es un gusto volver a ver a muchos de ustedes. Realmente para mí ya Colombia se ha vuelto mi segundo hogar. Así que realmente un placer. Gracias, agradezco aquí al Pastor Miguel por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes en esta mañana. Estamos justamente mañana dando el seminario sobre las nuevas generaciones y los niños. Voy a compartir un poquito sobre lo que vamos a estar enseñando el día de mañana y la importancia estratégica para la iglesia pero también para las familias de enfocarse en la nueva generación. Pero no solamente por estrategia sino también por una necesidad familiar que nosotros tenemos de preservar nuestra descendencia y nuestra generación. Llegará el día donde toda la gente que te conoce morirá. Tú morirás y toda la gente que conoció a la gente que te conoció también morirá. Y ese día podría ser el día donde tu nombre se ha borrado sobre la faz de la tierra no en el cielo. y una de las cosas que yo siempre pregunto es ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos realmente construir una descendencia tan fuerte tan firme que se convierta en una nación? Y el plan de Dios para las familias es que las familias se conviertan en naciones. Y de eso vamos a estar viendo en este momento pero imagínese usted si yo le preguntase que usted vaya y me muestre dónde está la tumba de su tatarabuelo. ¿Cuántos de ustedes llegan? Uno dos tres ¿Y si le digo del papá de su tatarabuelo? ¿Llega? ¿Llega? No llega Sin embargo de ahí venimos cuando es nuestro padre del tatarabuelo no le damos mucha importancia pero cuando eres tú cambia la figura cambia la figura cuando los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos y así por la quinta y sexta generación cuando ya no te conozcan ahí cambia la figura pero ese no es el plan de Dios ese no es el plan de Dios en este momento ¿cuántos de ustedes me han escuchado hablar aquí anteriormente? ¿si? ¿cuántos es primera vez? ah tenemos varios nuevos gloria a Dios bueno yo soy directora para Latinoamérica de la red de transformación global nosotros somos una organización que estamos en más de 50 países enseñando cómo traer prosperidad virtud a las naciones lo que nosotros hacemos es enseñar al pueblo cristiano y equiparlo con cómo pensar bíblicamente para el diseño de una nación y cómo ejecutar planes de transformación para su país en eso se resume lo que nosotros hacemos yo lidero algo en Bolivia llamado la escuela de héroes que es justamente un programa de la red de transformación global donde enseñamos toda esta serie de libros que muchos de ustedes lo tienen ¿verdad? pero para niños para entrenarlos a ellos en futuros líderes ¿ven? entonces la escuela de héroes el próximo año ya está lista para salir a las naciones este año estoy justamente yendo a Cali el miércoles para hablar con tres iglesias dos iglesias y uno y un colegio donde vamos a implementar la escuela de héroes y sé que también acá vamos a tratar aquí con el pastor Miguel de hacer lo mismo y vamos a empezar entrenando a los profesores a los maestros de niños para hacer un entrenamiento más profundo aquí tenemos vamos a iniciar para entender el plan de Dios para las naciones y lo que quiero que entendamos hoy es la importancia del rol de la familia desde la creación muchas veces leemos los primeros cinco libros de la Biblia y lo leemos de una forma que no en realidad estamos entendiendo lo que Dios está pensando y lo que yo quiero que hoy día vamos detrás de la Biblia y tratemos de meternos en la mente del Señor y lo que Él está planificando para las naciones desde su inicio pero vamos a iniciar directamente cuando conocemos de que Adán y Eva han pecado porque Dios crea el mundo y empieza con una sola familia no empieza creando diez mujeres y diez varones empieza creando una familia un varón y una mujer y Dios le dice en el mandato cultural que se multipliquen que llenen la tierra en otras palabras Dios le dice de esta familia van a nacer naciones ese era el propósito de Dios para Adán y para Eva lamentablemente conocemos que ellos caen en pecado y después de que el pecado entra al mundo el diseño por el cual Dios construyó las naciones empieza a corromperse porque Dios tenía en mente cómo tenía que verse una nación una sociedad cómo tenía que verse una nación sin pecado se imagina cómo se vería Colombia sin pecado entonces cuando entra el pecado al mundo no solamente corrompe nuestra relación con Dios corrompe absolutamente toda la creación corrompe todo corrompe la familia corrompe el trabajo ¿verdad? corrompe la iglesia la adoración corrompe la música corrompe las artes corrompe los medios de comunicación corrompe los negocios corrompe absolutamente toda la sociedad y vemos de que inmediatamente después de la caída el Señor nos dice y nos muestra la Biblia las consecuencias del pecado a nivel de sociedades no solamente de individuos el único ejemplo que tenemos de individuos prácticamente son algunos casos de por ejemplo de asesinato como Caín y Abel pero también nos muestra más que nada la destrucción de sociedades y en eso se enfoca Génesis en sociedades corrompidas por causa del pecado y nos empieza a decir que a lo largo de muchos siglos por el pecado se corrompe el gobierno y se corrompe la familia y lo que ocurre es que vemos que la naturaleza pecaminosa del hombre lleva la corrupción y propagación del mal en las sociedades nos lleva a ver el primer asesinato el cual es castigado por Dios nos lleva a ver una primera ciudad corrupta y nos lleva a ver la primera poligamia y la corrupción de la familia entonces Dios decide tomar un acto radical de poner y establecer una pena de muerte para todos los asesinos entonces Dios decide vamos a poner imponer la pena de muerte para absolutamente todos los asesinos y decide empezar de nuevo pero no decide empezar de nuevo con tres dos personas santas decide empezar de nuevo con una familia y cuando él decide Dios dice a Noel el fin de toda carne ha venido delante de mí porque la tierra está llena de violencia entonces en mucho en este momento Dios lo que está haciendo es está empezando de nuevo con una familia y le da una misión aquí a a Noel y le dice lo mismo que le dice Adán y Eva le dice fructifica multiplíquense convierta tu familia en una nación es lo mismo que le dice Adán y Eva pero le dice algo más le agrega una cosa más que no le había agregado antes le dice el que derrame sangre inocente por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre entonces lo que ocurre es que Dios le está delegando una nueva responsabilidad al hombre que no le había delegado antes la responsabilidad de castigar el crimen antes cuando por ejemplo Caín mata a su hermano Abel no había policía no había gobierno no había nadie que establezca justicia sobre la tierra entonces por primera vez Dios le dice lo que yo hice con esta generación de asesinos de castigar el crimen ahora tú lo harás Noé y le entrega a Noé y crea el gobierno civil y por qué lo crea el gobierno civil lo crea con el propósito de protegernos unos de otros crea el gobierno para que la gente que quiera hacerte daño tú tengas un mecanismo de protección Dios quiere proteger a la gente inocente la vida inocente Dios quiere proteger a sus hijos y por eso crea el gobierno el gobierno nace no es una idea del mundo no es una idea pagana no es una idea de Grecia ni de Roma es una idea de Dios para protegernos en un mundo caído por eso cuando vuelve a empezar con Noé le dice todo lo demás porque en el principio crea la familia crea el negocio crea los medios de comunicación crea absolutamente todo Dios para que el hombre lo desarrolle pero luego en Noé le dice todo lo mismo pero le agrega una cosa más crea el gobierno y lo crea el gobierno para decirnos algo importante yo quiero protegerte el mundo ya no es igual las naciones ya no van a ser igual que como yo las diseñé exactamente al principio pero lo que yo quiero es que las naciones a pesar del pecado logren tener y parecerse lo más profundo a lo que originalmente el Señor quería por eso Jesús nos manda orar hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo entonces el Señor sale Noé de la barca y le dice lo bendijo bendijo Noé y a sus hijos tengan muchos hijos llenen la tierra y le dicen que todo está bajo su poder y que toda la tierra se las da entonces Dios comienza de nuevo con una familia pero la Biblia nos encarga muchas veces de hacernos ver el error principal de los patriarcas y el error principal de Adán y Eva ¿cuál fue? ¿la desobediencia al pecado? sí pero yo quiero compartirles un error que me parece que es casi tan grave especialmente porque ya habían cometido el anterior ¿por qué no educaron bien a sus hijos? ¿por qué Caín mata a su hermano Abel? ¿dónde estaban los papás? ¿qué educación le dieron? ¿qué le enseñaron? y eso nos llevó todo eso nos llevó a lo que hoy día bueno a lo que vimos de la propagación del asesinato ¿quién lo empezó? ¿quién fue el primero en tener la idea de matar a alguien? y de ahí nos muestra que el pecado del hijo se convierte en el pecado del mundo porque Dios había destinado de que la familia de Adán y Eva se convirtieron en una nación y la nación se convirtió como fueron sus hijos pero luego Dios dice no vamos a empezar de nuevo con Noé y Noé lo va a hacer bien pero lo primero que nos dice la palabra es que después de que sale Noé del arca nos dice su error con su hijo los hijos de Noé que salieron de la barca fueron Sem, Cam padre de Canán Jafet y se volvió a poblar la tierra un día Noé bebió vino y se emborrachó y se quedó tirado desnudo en medio de su tienda de campaña cuando Cam o sea el padre de Canán vio a su padre desnudo salió a contárselo a sus hermanos entonces Sem y Jafet tomaron una capa se la pusieron sobre sus hombros y con ella cubrieron a su padre para no verlo desnudo se fueron caminando hacia atrás y mirando y mirando a otro lado cuando Noé despertó de su borrachera supo lo que su hijo menor había hecho con él y que hizo con su hijo maldito sea Canán será esclavo más bajo de sus dos hermanos y luego añadió bendito sea el Señor Dios de Sem y que Canán sea su esclavo Dios permita que Jafet pueda extenderse que vivan los campamentos de Sem y Canán sea su esclavo inmediatamente después de eso nos dice como cada uno de sus tres hijos se convierte en una nación y que nación formaron los descendientes de Jafet ahí están y luego dice ahí lo que dice en rojo los descendientes de ellos llegaron a ser los pueblos marineros que se dispersaron por diversas tierras cada uno identificado por su idioma clan e identidad nacional todo todo Génesis se enfoca en cómo la familia tiene que convertirse en una nación pero no solo acaba ahí luego nos dice los de Sem también le nacieron hijos a Sem hermano mayor de Jafet ahí está su descendencia y luego termina diciéndonos algo como para que nosotros tratemos de pescar lo que nos está queriendo decir ellos fueron los descendientes de Sem identificados por clan idioma territorio e identidad nacional se convirtió en una nación pero luego veamos qué pasó con Cam esos fueron esos fueron los descendientes de Cam identificados por clan idioma territorio e identidad nacional y cuando nos habla de Cam nos habla de alguien que nace de la descendencia de Cam y de eso se enfoca el siguiente capítulo de Génesis del error del error de Cam y lo que ese error de Noé con su hijo produce una nación y nos describe lo que pasa en la tierra es como que nos vuelve a describir la violencia sobre la tierra pero nos las da en una perspectiva más pequeña y nos dice que alguien nació de Cam y se llama Nimrod y de dónde vino Nimrod vino de esa descendencia el primer guerrero heroico de la tierra ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo su nombre llegó a ser proverbial la gente decía este hombre es como Nimrod el mejor cazador del mundo él construyó su reino en la tierra de Babilonia con las ciudades de Babel Erec Acat y Cané desde allí extendió su territorio a Siria y construyó las ciudades de Nínive ¿se acuerdan de Nínive? de ahí nace Nínive Rehobot Cala y Resén la gran ciudad suteada entre Nínive y Cala la primera vez en la Biblia que aparece esta palabra la aparece aquí que es la palabra reino él construyó su reino cuando Dios le da a Noé la responsabilidad del gobierno civil era una responsabilidad que debía ser desde alguna perspectiva podríamos decir descentralizada y como familiar como que Noé era el que hacía justicia entre su familia y como que el padre de cada familia hacía justicia y era una forma descentralizada que se continuó a través de los pequeños gobiernos civiles de acuerdo a cada clan cada identidad nacional dividida por por ejemplo SEM ¿no? y su identidad nacional y así y no se olviden que la gente vivía muchos años entonces había había la posibilidad de mirar a tus bisnietos tataranietos y etcétera ¿no? y lo que ocurre aquí es que luego nos dice este Nimrod fue el primero en pervertir el gobierno entonces Génesis nos dice cayó Caín y nos muestra cómo se pervierte la familia cómo se pervierte los negocios cómo se pervierte la sociedad pero luego cuando viene el error de Noé también nos dice cómo se pervierte el gobierno y se pervierte y nos da un pequeño ejemplo el fracaso de Noé se convierte en Babel y Babel vamos a hacer ladrillos y a coserlos en el fuego vengan vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo de ese modo nos haremos famosos muy importante lo que Nimrod quería era no dispersarse sobre la tierra pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y pensó ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad lo que estaba haciendo aquí en Nimrod era campaña política y él que lo que quería era poder dinero él quería que ya el gobierno no sea como se estaba manejando anteriormente de forma descentralizada como por familias él quería no solo gobernar a su clan y a sus descendientes él quería también gobernar a los hijos a las descendientes de Sem y a los descendientes de Jafet él quería gobernar el mundo y él dijo si tan solo nosotros construimos una torre una ciudad y es así como nos prometen los políticos yo te voy a dar el mejor trabajo yo te voy a dar trabajo yo te voy a dar voy a construir las mejores carreteras los mejores edificios solamente denme su voto y yo lo voy a hacer y eso es lo que estaba haciendo Nimrod en Babel estaba haciendo campaña para que la gente se una para que la gente venga del pueblo de allá y se salga de esas ciudades y él estaba controlando varias ciudades se logró al parecer unir bajo un solo gobierno a Babel a Ereca a Kadia a Calné por eso construye un reino porque no solamente se limita a que a hacer a gobernar su ciudad sino él quiere empezar a unir ciudades y construir reinos para sí entonces ahí vemos que Dios desciende y dice esto es muy peligroso Dios dice no hay nada más peligroso que pensar en una persona gobernando el mundo imagínense que nos quieran imponer un gobierno mundial esto de acá es la mano de Dios que hasta ahora nos protege de que no nos de que no vengan de que no nos impongan gobiernos totalitarios que quieran gobernar el continente o el mundo entero porque gracias a nuestras culturas y nuestros idiomas nos hemos dividido en naciones y Dios quiere que hayan muchas naciones porque su plan es que cada familia se convierta en una nación y ahí termina diciendo el capítulo 10 nos dice esos son los clanes que descendieron de los hijos de Noé ordenados por de acuerdo con su línea de todas las naciones de la tierra descendieron de esos clanes después del gran diluvio entonces ahí tenemos como para que no se nos pase de largo el ejemplo pero que pasa después pasan muchos años y hay otra terrible consecuencia en algún momento de Noé hacia sus descendientes se pierde el conocimiento de Dios sobre la tierra no por completo pero si por la gran parte entonces ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que ¿dónde está ese traspaso de la fe de lo que Dios había hecho con la familia de Noé y que los descendientes de Noé lleguen a olvidarse del Dios que sacó a su padre de la barca y si usted hace un estudio de la gente que vive en ese tiempo empezaron a adorar a estos dioses Ishtar Marduk etcétera un apistín que era uno también que era como mitad hombre mitad animal y al parecer el hombre se aleja del conocimiento de Dios todo ¿por qué? porque no criaron bien a sus hijos y llega el momento donde Dios tiene que empezar de nuevo ¿y cómo cree que va a empezar de nuevo? con una familia ¿cierto? vuelve a empezar con una familia pero quiero que esta familia pase el conocimiento de Dios de generación en generación y no se olviden de mí ese era el propósito de Dios y luego el hombre se aleja del conocimiento de Dios y Dios tiene un desafío Dios dice este es el desafío de Dios imagínense que Dios está pensando está viendo el mundo está viendo todos Noé y sus hijos han muerto la tierra está como con Babel incluso un poco más allá y todo lo que él ve es que nadie lo conoce por ahí han escuchado de que sí de que una historia que el diluvio es más si usted lee la mitología de estas de estos dioses y de la gente que lo adoraba en Mesopotamia y en los sumerios usted se va a dar cuenta que ellos tenían su propia historia del diluvio una historia muy diferente a la bíblica del diluvio o sea que no solamente ya habían distorsionado el conocimiento de Dios sino hasta le habían atribuido los milagros de Dios a otros dioses y luego el desafío del Dios invisible primer desafío cómo lograr que el hombre conozca al Dios verdadero sin confundirlo con otros dioses por ahí Dios se le ocurría hablarle ahí a una persona yo soy Jehová yo soy el Dios que sacó a Noé de la barca a tu padre y ese iba y contaba ah sí se me apareció Dios sí se me apareció Ishtar Molok cómo la gente iba a conocer a Dios que Dios te iba a sentar con él un aro unas cinco horas para explicarle quién era él para explicarle que sólo había un solo Dios si nosotros no sabemos ni siquiera a veces cuando Dios nos hable cuando Dios no nos habla imagínense en ese tiempo donde el Espíritu de Dios no se movía como se mueve hoy imagínense si nosotros a veces escuchamos que alguien nos dice ah escuché una palabra del Señor me voy a casar con me voy a divorciar de mi esposa me dijo el Señor me voy a casar con ella si a nosotros nos pasa imagínense en ese tiempo lo que Dios está pensando cómo hago para que el mundo no se olvide de su creador imagínense a Dios sintiendo sintiendo de que el mundo se escapaba de sus manos por ponerlo en palabras así segundo desafío cómo superar el obstáculo que el hombre le cuesta encontrar a Dios dentro de sí mismo el pecado el pecado lo que hizo es corromper nuestra relación íntima con Dios también entonces el hombre antes se comunicaba a Dios dentro de sí mismo espíritu espíritu nosotros adoramos de adentro de nosotros hacia Dios no adoramos por fuera por lo que vemos no nos olvidemos que ahora Dios era el Dios invisible compitiendo con Dios es visibles para nosotros ahora entendemos es fácil decir ah no pero cómo voy a adorar una estatua que no ve que no oye que se echa por que se echa por manos de hombres pero en ese tiempo el hombre no sabía que podía comunicarse y encontrar a Dios dentro de sí mismo en su espíritu a espíritu y ahora Dios tiene que competir ¿con qué? con los dioses creados y la gente va a pensar ¿cómo pensaba la gente? al Dios más poderoso ese es el que manda el Dios más fuerte ¿cómo forjar el diseño de la creación en un mundo caído? siguiente desafío yo tengo un diseño para el mundo ¿cómo voy a establecer ese diseño si el pecado entró? y Dios tiene también otro desafío que él mismo se puso él le prometió a Noé no volver a hacer lo que hizo él le prometió a Noé no volver a empezar no destruir a todos y volver a empezar con una familia la idea de volver a empezar con una familia era para que la cosa vaya recta ¿ve? entonces Dios no puede empezar de nuevo el mundo tiene que trabajar con cómo está con el error de Noé siguiente ¿cómo llevar a la creación a derrotar el pecado? otro desafío de Dios entonces Dios está pensando pero Dios si se le ocurre una idea y fue una muy muy buena idea y de esta idea nace nuestra gran comisión de esta idea nace las naciones que tenemos hoy de esta idea nace el diseño que tenemos y es una idea empezar de nuevo con una familia pero con qué propósito él quiere empezar de nuevo con una familia pero que esa familia si se convierta en una nación pero que esa nación refleje al único al único y verdadero Dios entonces Dios dice si yo empiezo con una familia el conocimiento mío conocimiento que va a tener este padre de familia va a crecer a la siguiente generación y va a crecer a la siguiente y el conocimiento de mí se va a multiplicar hasta que esa familia se convierta en una nación y cuando sea lo suficientemente grande en números yo les daré una tierra y les daré muchas cosas y luego les daré leyes y haré que esta nación den envidia a las otras naciones ese era el propósito de Dios y cuando las otras naciones digan ah mira esa nación es más justa es más próspera es más poderosa es más rica es más libre es más feliz la gente va a decir ese Dios yo quiero conocer al Dios de esa nación y entonces el conocimiento de Dios se esparcirá por la faz de la tierra ese era el plan de Dios entonces él Dios dará un ejemplo de nación y escoge a quien Dios escoge a Abraham para formar una nación que revela al único Dios y verdadero una nación que a través de su organización y prosperidad revela el Dios creador y su diseño para las naciones ¿cuál es el propósito de Dios construir una nación que sea un modelo para las demás en justicia en amor en prosperidad en poder en libertad entonces Génesis 12 Dios le dice haré de tu familia una una nación el Señor le había dicho a Abraham deja tu patria a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré haré de ti una gran nación te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti ese es el propósito de Dios modelar en una nación el modelo de familia el diseño de gobierno de adoración de santidad de justicia de educación de artes de comunicación una nación que refleje a Dios cuando acuérdense un poquito en el antiguo testamento cada vez que Dios ganaba una batalla una guerra temblaban las naciones y decían ese es el Dios verdadero el Dios de esa nación ese era el propósito de Dios y el mismo y la palabra lo dice explícitamente lo que yo le estoy diciendo lo dice en Deuteronomio 4, 5 al 9 lo dice tal cual dice yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó para que lo pongan en práctica en el país que van a ocupar cumplanlos y practiquenlos porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento y que ya que cuando conozcan estas leyes no podrán menos que decir que sabia y entendida es esta nación porque que nación hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos y que nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les presento hoy así pues tengan mucho cuidado de no olvidar las cosas que han visto ni a de apartarlas a más de su pensamiento por el contrario explíquenlas a sus hijos y a sus nietos está claro el plan de Dios construir una nación para que las demás digan wow esa nación tiene un Dios fuerte verdadero ese era el plan de Dios y Dios escoge a Abraham y si yo les pregunto ¿por qué lo escoge Abraham? ¿qué me dirían ustedes? por su fe porque él era fiel porque él era un buen hombre la Biblia no dice que Dios escoge a Abraham por ninguna de esas cosas ni porque le creyó la Biblia dice sí en el nuevo podemos encontrar sí Abraham creyó y fue contado por justicia pero no dice que Dios lo escogió porque iba a creer Dios dice Dios dice que escogió a Abraham por un detalle aquí está yo escogí a Abraham porque él iba a ordenar a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor Dios dice yo escogí a Abraham porque Abraham sería fiel en enseñar a sus hijos y a su descendencia Dios escoge a Abraham porque si él cumplía esto él iba a hacer lo que le prometió si tú eres fiel en enseñar a tus hijos yo te voy a dar lo que te prometí y le dice el Señor amén ¿cuántas de ustedes tienen grandes promesas de parte del Señor? para tu familia ¿y de qué dependen esas promesas? de cómo están tus hijos porque lo peor que puede pasar es que Dios te conceda las promesas que te dio y que tus hijos las echen todo a perder imagínate que Dios te haya prometido una gran empresa que Dios te haya prometido bienes o riquezas o tierra y que luego cuando tú no estés tus hijos la vendan y la echen en poco Dios te va a conceder todas tus promesas pero es para ti tu descendencia y él quiere asegurarse que lo que él haga por ti tu descendencia no lo echa a perder nunca han escuchado algo como mis abuelos tenían muchas casas muchas tierras muchas cosas y luego no tenemos nada me dice que Dios le dara esa tierra a Abraham y que sus hijos la vendan o que sus hijos se olviden de Dios y Dios le dé esa tierra para que sean una nación y de repente cuando acuerden se convierte en una nación igual que las paganas Dios es muy incisivo en decirnos el futuro de una nación depende de cómo criamos a nuestros hijos el futuro de Colombia depende ahorita de cómo la iglesia está criando a sus hijos el futuro de Colombia depende de cómo la iglesia está criando a sus hijos y les voy a dar una estadística muy triste el 80% de los niños que asisten a la iglesia local pierde su fe antes de los 18 años esa cifra es una cifra de Estados Unidos ahora usted medite cómo estaremos nosotros en Colombia o en Latinoamérica con esa cifra aquí está lo que Dios le promete a Abraham y le promete tres cosas anótenlas porque esto es lo que Dios le promete para su familia estas son las tres cosas las tres promesas que Dios quiere darle a todas las familias esta promesa es para tu familia Dios quiere darte identidad y cultura ¿qué significa identidad y cultura? significa tú vas a hacer las cosas según el diseño de Dios la identidad y la cultura significaba que tú no vas a hacer las cosas como las hace el mundo tú las vas a hacer diferente tú vas a reflejar a mí yo tu creador tú me vas a reflejar y esa será tu identidad y tu cultura y vas a crear una cultura del reino de Dios en tu familia entonces la gente cuando ve a tu familia cuando ve a tu familia va a decir ¿por qué tu familia ¿por qué tu relación con tu esposo es tan linda? ¿por qué tus hijos el corazón el corazón de los hijos y de los padres están tan unidos? ¿por qué tu familia tiene tanto orden? ¿por qué tu familia hay paz? ¿por qué en tu familia hay prosperidad? ¿por qué en tu familia tienes cosas que mi familia no tiene? ¿por qué tú tienes una identidad una cultura? y voy a estar predicando el lunes mañana y el martes sobre cómo construir de tu familia una nación voy a entrar en detalles muy prácticos vamos a ir muy profundo cultura más descendencia por tierra igual nación voy a estar enseñando sobre identidad vamos a estar enseñando casi dos horas sobre identidad cómo construir que tu familia tenga una identidad ¿tienes un plan de vida para tu familia? ¿tiene una misión tu familia? ¿una visión? ¿tiene un lema? ¿tiene un escudo? ¿tiene un color? vamos a ver cómo las tribus del antiguo testamento las tribus de Israel construyeron una identidad cada una y eso nos sirve a nosotros para que nuestra familia a partir de hoy tenga una identidad vamos a enseñar sobre eso segundo que vamos a estar enseñando es sobre la descendencia y vamos a estar enseñando sobre la importancia de la genealogía y cómo tú puedes hacer que la fe que hay en ti sea multiplicada de generación en generación a tus hijos y tercero cómo multiplicar las riquezas en tu familia los bienes de generación en generación la tercera cosa la tierra y vamos a hablar de multiplicar cuatro cosas vamos a hablar de multiplicar la fe vamos a enseñar de multiplicar el conocimiento vamos a enseñar sobre cómo multiplicar la sabiduría que tus hijos no estén cometiendo los mismos errores que tú y cuarto vamos a enseñar cómo multiplicar las riquezas cuatro cosas cómo multiplicar cómo transmitir de generación en generación y si esas cuatro cosas son preservadas en tu familia tu familia un día será una nación y vamos a estar enseñando sobre sobre eso ¿hasta qué hora tenemos pastor? hay que guardar un poco para que vengan mañana ¿verdad? mañana vamos a entrar en detalles la familia el propósito de la familia es que podamos pasar y crecer el conocimiento de Dios de generación en generación ¿cuántos de ustedes conoce a Dios? ¿cuántos de ustedes conoce a Dios hoy más que hace cinco años? ¿verdad? bueno va a llegar el día donde tú tienes que transmitirle todo el conocimiento que tú sabes a tus hijos antes que cumplan treinta años para que donde tú estás ellos empiecen a los treinta no sé si me entiendes no que ellos tengan que ir conociendo a Dios como de a poco como tú que no se olvide de los milagros y experiencias con Dios estableciendo un pacto generacional con el creador vamos a a ver en Israel no había cosa que más enojaba a Dios que los descendientes se olviden de los milagros de Dios por eso todo el tiempo del antiguo testamento nos dice y se olvidaron de lo que Dios hizo por sus padres o no han escuchado y se levantó una generación que no conocía al Señor si usted si usted subrayara cuántas veces esa frase aparece en el antiguo testamento usted se va a asustar ¿verdad? entonces nosotros nuestra obligación es que los milagros y las experiencias tuyas tu familia nunca la olvide ¿cuántos de ustedes por lo menos Dios ha hecho un gran milagro por ustedes uno aunque sea si tu descendencia la olvida eso puede traer maldición a tu familia tú tienes que asegurarte que lo que Dios ha hecho por ti todos tus hijos y tus nietos lo sepan y no se olviden nunca porque Dios es eterno nosotros no y Dios ve las cosas desde otra perspectiva Dios Dios ve a tus nietos y te ve a ti ellos no pueden no saber muchos de nosotros ni siquiera involucramos a nuestros hijos en nuestros problemas ¿verdad? que nos sufran y ya grandes de 40 años y tratamos de solucionárselos vamos a hablar sobre eso también pero ¿por qué hacemos eso? así como tus hijos no participan de los problemas que tú tienes tampoco participan de los milagros que Dios hace para sacarte entonces es muy importante tres que la fe en el crecimiento espiritual y la madurez sea fortalecida de generación en generación que la madurez que tú alcances cuando tú llegas al Señor eres un bebé y vas madurando el nivel de madurez que tú llegues que sea a siete o a seis hasta que el Señor te lleve tus hijos tienen que sobre eso construir ¿verdad? cuatro que la riqueza y la sabiduría de Dios crezca de generación en generación ¿amén? una familia que guarde el diseño y el conocimiento de Dios y la multiplique imagínate que tres veces el conocimiento que tú tengas de Dios tenga que tener tus nietos y si tú no eres muy incisivo y proactivo eso no va a pasar si tú no tienes un plan no va a pasar y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas eso te dice el Señor a ti hoy día todo eso porque me has obedecido ¿cuántos dicen amén? vamos a ver qué más tenemos como es la familia es una nación así también será la iglesia el estado la educación los negocios los artes y la vida de la nación el hogar es la primera esfera de la sociedad y no solamente determina los fundamentos de la sociedad sino también determina la medida en que éstas prosperan el objetivo crítico de los hogares cristianos en una república es el amor y el nutrir a los pequeños construyendo en ellos un carácter y entrenando a la generación futura que gobernará la tierra mientras que los cristianos hoy buscamos reformar las naciones no debemos subestimar la importancia de la familia no hay otra área que debería tener más atención que la naturaleza las responsabilidades las tareas y la influencia del hogar el comienzo de preparar el camino para que Cristo tome preeminencia en una nación incluye volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres con eso termina el antiguo testamento y empieza el nuevo testamento y cuando eso no sucede es el motivo por el cual existe maldición porque Colombia está como está porque no criaron bien a sus hijos cuando no hay visión si tu familia no tiene una visión tu familia se va a desviar te lo firmo un cheque en blanco si tú no tienes una visión para tu familia tu familia se va a desviar eso es seguro al final quiero terminar con esto muchos de nosotros nos encontramos en problemas matrimoniales con nuestros hijos familiares deudas juicios todo tipo de problemas por una sencilla razón por nuestra falta de liderazgo porque no sabemos liderar y el ser líder no es una opción muchos de nosotros decimos bueno si yo quiero soy líder y si no estoy bien no estoy pero el Señor no nos enseña eso el Señor nos enseña algo una verdad poderosa si tú no sabes liderar serás juzgado por eso Dios va a juzgarte cuando estés en el cielo por tu liderazgo y cuando hablo de liderazgo ¿qué significa? por tu forma en que lideraste tus finanzas tus dones tus capacidades tus hijos tu familia nosotros como iglesia necesitamos entender que para nosotros el liderazgo no es una opción no es para el pastor no es para algunos cuando lleguemos al cielo seremos juzgados esencialmente por como lideramos lo que Dios nos dio Dios te dio hijos como fuiste un líder para ellos la forma en que criaste a tus hijos es liderazgo la forma en que tú administras tus dones y los talentos es liderazgo tu profesión es liderazgo tu dinero es liderazgo si no tenemos conocimiento para liderar vamos a perecer todos tus problemas se resumen en falta de liderazgo en los 99% de ellos debemos aprender a liderar a ser productivos el Señor espera que seamos productivos porque ese es el signo de la bendición todo lo que el Señor pone en tus manos tiene que prosperar todo tus hijos tu esposa desde que te casaste como está tu esposa liderazgo del varón desde que te casaste como está tu esposo liderazgo de la mujer como están tus hijos ahí es el reflejo de tu liderazgo como están tus finanzas el reflejo de tu liderazgo todo es un reflejo de tu liderazgo amén el Señor le dijo Abraham si cumple sus mandamientos y sigue sus caminos el Señor tu Dios te mantendrá como pueblo consagrado a Él esto le está diciendo Moisés a los que van a estar a punto de entrar a la tierra prometida tal como Él te lo ha jurado entonces todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti se invoca el nombre del Señor y te tendrán miedo el Señor mostrará su bondad dándote muchos hijos muchas clases de ganado y abundantes cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría y te abrirá su rico tesoro que es el cielo para darle a tu tierra la lluvia que necesita y hará prosperar todo tu trabajo podrás prestar a muchas naciones pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie imagínate que tu familia le preste no a tu vecino sino a la nación cuando Abraham estaba viviendo en la tierra de Canaán en la tierra ajena él le prestaba a la nación la nación le tenía miedo a Abraham porque Abraham era más poderoso que la nación misma lea cuando está a punto de comprarle la cueva para la cueva de Marpela está a punto de comprársela para enterrar a su esposa y escuche lo que le dicen los de la tierra de Canaán ahí en Hebrón tú has prosperado más que nosotros le dice el Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo ¿por qué le da esta promesa a Dios a ellos? porque si ellos están por encima las demás naciones van a conocer al Dios de esa nación ese es el propósito tu testimonio es tu mejor forma de evangelizar tu liderazgo con tu liderazgo vas a mostrar a tu Dios ese es el propósito siempre estarás por encima y no por debajo con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy y lo pongas en práctica sin apartarte de ellos por seguirle por seguir a otros dioses y rendir culto Dios te juzgará por tu capacidad de liderar y voy a terminar con esto tu liderazgo más importante está con tus hijos Salmo 127 dice que los hijos son la recompensa del Señor y son las flechas las manos de valientes aquel que tiene su mesa llena de ellos es bendecido por Dios las flechas son un arma de guerra tus hijos son la flecha en tus manos y tú tienes que afilarlos todos los días y tienes que mirarla esa flecha si no está torcida tienes que examinarlos muchas veces nosotros vemos lo vemos a nuestros hijos y vemos un niño pero no tenemos ese ojo crítico como si fuera tu empresa como si fuera la iglesia y tienes que mirar y todo el tiempo decir ¿dónde mi hijo está fallando? mira su comportamiento no importa su edad mira cómo está examínalo en recta la flecha y empieza a todos los días chik chik esa flecha tiene que estar sumamente filada chik 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 que no sea como una flecha que cuando la envíes al mundo ¿dónde va a ir? tú tienes la flecha está en tus manos y tú tienes que decirle a tu hijo ¿dónde va a ir? no que estudie lo que quiera que haga lo que quiera que vea lo que quiera hacer tus hijos son flechas en tus manos y hay siete lugares estratégicos donde tus hijos tienen que ir a deshacer las obras del diablo estos son los blancos de tus hijos ahí está él el blanco ¿dónde van a ir tus hijos a establecer el reino de Dios? ¿y qué tan preparados están para ser cabeza y no cola de cada una de esas instituciones? hoy día en Colombia las personas que están liderando estas siete áreas están gobernando y liderando el futuro de Colombia el futuro de Colombia no lo decide usted ni lo decido yo lo decide la gente que está liderando esas áreas el futuro lo deciden unos pocos por algo elegimos representantes para que tomen las decisiones por nosotros esos representantes están decidiendo por ti y por mí tú tienes que hacer que tus hijos tomen uno de estos montes ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder y tampoco se pone la luz debajo de la mesa sino que se pone en el candelero y en la mesa para que todos todos la vean Dios quiere poner a tu hijo en un lugar de poder en un lugar de importancia y tú tienes que prepararlo tú tienes que prepararlo no solo no es la iglesia solamente la que tiene el objetivo de prepararlo primero eres tú y si tú no te sientes capaz tú tienes que buscar gente capaz para que tu hijo sea el mejor y vamos a hablar sobre eso el día de mañana ¿nos espero el día de mañana? ¿sí? el día de mañana estaremos entrando en detalles ¿amén? de cómo hacer este trabajo pastor que Dios los bendiga quiero hacer una oración por ustedes vamos a hacer una démosle un aplauso al señor entonces que el señor te guarde y te cuide que el señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tu descendencia que el señor te dé sabiduría y derrame sobre ti el espíritu de él para liderar a tu descendencia y todas las posesiones que él te quiere dar que el señor te levante que el señor esté contigo en tu entrar y tu salir que Dios tenga misericordia de los tuyos que el señor establezca justicia a través de ti a tu nación que el señor haya en ti gracia y favor que tus hijos no se aparten a diestra ni a siniestra y que tu descendencia nunca te olvide y te llamen a ti el padre el padre de tu nación que hoy día marque un final y un nuevo comienzo para ti y tu familia que Dios sella a tu familia con su identidad y su cultura que Dios sella a tu familia con su bendición que el señor selle a ti y a los tuyos con honor con respeto con lealtad con integridad con santidad con mansedumbre que su espíritu de amor y de dominio propio esté sobre ti que el señor bendiga esta iglesia y esta congregación y a la familia Mota para bendecir esta nación y que todas las familias de Colombia sean bendecidas a través de ustedes y de esta congregación Amén Amén Aleluya Aleluya Amén Amén